Yo y otro que la pasamos muy bien ahí ensayando y componiendo temas nuevos y así, fumando cosas así, pero que tengo un trabajo, que tengo que tener, ¿no? ¿Qué, papo? ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Soy la importo, moro, 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 ¿a qué plástico? ¿Quién me envuelve? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!